Amor, quiero decirte Que no puedo estar sin ti, te extraño Esos labios que besaron mi boca Los he vuelto a recordar que me provocan Una fiebre de amor, incurable Que solo tu corazón podrá sanarme Porque tú eres para mí La medicina que necesito yo Porque si no estás aquí Me voy a morir Ven por favor corazón A curar este dolor Día a día crece más Y yo sin ti, y yo sin ti Voy a sufrir Amor Que te necesito Esos labios que besaron mi boca Los he vuelto a recordar Y me provocan Una fiebre de amor, incurable Que solo tu corazón podrá sanarme Porque tú eres para mí La medicina que necesito yo Porque si no estás aquí Porque si no estás aquí Me voy a morir Ven por favor corazón A curar este dolor Que día a día crece más Y yo sin ti, y yo sin ti Voy a sufrir Voy a sufrir Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo Baila, 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 baila Baila, baila 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 Gracias por ver el video.